19 19 19 y 13 minutos en este momento, en esta noche de miércoles, ahora ya me sersoré noche de miércoles, muy bien ya está, no confío no confío ni siquiera en lo que digo yo mismo sobre todo en lo que digo yo mismo en primer lugar en lo que digo yo mismo estamos en este programa de miércoles entonces del día está perdido y como ya les veníamos diciendo, estamos con Santiago Bonifate, titular del envial no para hablar de lo que pasa en el día a día en la ciudad, sino más bien para encarar una parte incluso me arriesgo a decir que es mucho más compleja, que tiene que ver con el futuro. Roberto Curri, por favor haga las veces de presentado esta idea la idea es arbitraria, vamos a partir de la base, porque pusimos un año que es arbitrario obviamente que es el 2074, que es cuando se cumplen 200 años de Mar del Plata digamos, el bicentenario entonces, a ver, muchos de nosotros vamos con las noticias pesimistas muchos de nosotros no lo vamos a ver el 2074 pero eso te obliga te obliga a pensar cosas un poco más creativas porque si yo les digo, a ver una Mar del Plata dentro de 10 años hay muchas cosas que van a depender también de los intereses nuestros, lo que a nosotros nos gustaría ver en cambio, si uno dice algo que no una ciudad que prácticamente no la vas a ver vos nada, te tenés que poner un poquito más más creativo y para arrancar un poco con esta con esta cuestión yo quería saber cómo te llevabas vos con el futuro cómo te llevás con el tema futuro sos un tipo que piensa en el futuro sos ansioso con el futuro no te preocupa si, pienso mucho en el futuro es un tema bastante presente desde hace muchos años pero porque tiene que ver con los deseos me parece que uno lo relaciona yo planteo el futuro en base a lo que deseo que sea ese futuro no tengo mucha ansiedad en que venga no es que lo vivo con 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 alguna cosa así como de estar muy pendiente pero pienso en el futuro porque me parece que de alguna manera imaginarse imaginarse el destino para poder hacer el recorrido de una determinada manera es interesante entonces yo me imagino en algún futuro algunas cosas y entonces voy recorriendo ese camino de una manera como más segura me parece que es de de previsor o de conservador ni siquiera es de de un tipo que que tengo una cabeza demasiado lucida me parece al contrario que es de de tipo que que resguarda este algunos temas pensarlo para poder planificarlo y no estar como todo el tiempo improvisando a ver si hacia donde va claro dentro de esta estructura existe también la planificación urbana y es algo que charlábamos otra vez a través de una película que estuvieron dando en el teatro Güemes en donde se hablaba mucho de las ciudades de cómo se arman y parece ser que una de las de las principales cuestiones en función de cómo se construye la ciudad del futuro es los espacios peatonales volvemos a salir volvemos a caminar yo creo que lo que un poco pensando en lo que viene hay que pensar lo que pasó en realidad si uno comienza a analizar las ciudades desde que se empezaron a crear todos hacían escala peatonal porque no existía en ningún tipo de vehículo después la irrupción brutal seguro que la produjo el automóvil porque previo a eso hubo caballos y hubo una cantidad de movilidad distintas pero la que modificó la forma de planificar ciudades fue el automóvil porque requería más espacio porque se achicaron lo primero que hicieron es que las personas nos mudaron a las veredas nosotros éramos de la calle y un día nos mudaron a las veredas porque la calle la necesitaban los automóviles y de repente esa mudanza trajo un montón de beneficios la velocidad en los traslados etcétera pero de a poco esos beneficios empezaron también a mostrar los perjuicios que trajo generar una planificación solo para vehículos entonces se empezó a quitar el espacio se empezaron a pensar los tamaños por ejemplo de los carteles según la velocidad en la que se desplaza un vehículo y no una persona la otra vez también leí un artículo muy interesante de antropología de las sensaciones viste vos te subís a una moto no me pasa yo no ando en moto pero cuando uno se sube a una moto o tiene la posibilidad de ir en un barco un rato medio fuerte empezás a volver a experimentar una cantidad de cosas el viento en la cara la velocidad una cantidad de cosas que cuando vas encerrado en un auto con las mensajillas cerradas no hay ninguna forma que percibas nada te perdés olores te perdés ruidos te perdés sensaciones de la parte más sensorial del cuerpo todo eso le pasó a la sociedad y lo que está empezando a pasar en estos últimos años es que se vuelve a calificar se vuelve a poner como en primer lugar volver a sentir estas cosas porque son experiencias muy positivas con lo cual si tenemos una visión tipo ciencia ficción uno se imagina traslados cada vez más rápidos cada vez más encerrados cada vez de punto a punto y eso para mí tiene un montón de contraindicaciones yo me imagino mucho más que nos acerquen las cosas que necesitamos y movernos caminando o en bicicleta a que tener que recorrer grandes distancias para conseguirlas es un planteo diferente del urbanismo hace mucho frío en Mar del Plata pero sería cuestión de acostumbrarse un poco yo estuve en Copenhague hace un par de años y menosé grados bajo cero nieve todo el invierno y los traslados en bicicleta se producen de la misma manera porque hay una y llueve también perdón una de las ciudades líderes en el uso de las bicicletas es una de las ciudades que menos cantidad de autos por habitante tienen y tienen una y además tienen toda una cultura son casi 60 años de andar en bicicleta como medio de transporte pero al margen de analizar esa experiencia digo la verdad es que acá cualquier día de invierno asomemos un poquito y miremos vamos a ver pasar gente en bicicleta si es verdad ahora si generamos las condiciones si además tuvieramos una red de bicicenda segura previsible que te conecte para todos lados que además tengan bicicletero donde dejar la bicicleta si uno da las condiciones cuánto fomenta hay un dato que es interesante Mar del Pata tiene hoy sin bicicendas el 3% de todos sus traslados se producen en bicicleta la ciudad de buenos aires después de invertir en una red de bicicendas muy completa que está funcionando llegó a tener el 3% de sus traslados en bicicleta y ya lo vamos a ver este domingo para los que vayan la bicicleta de la primavera junta a 30.000 personas como fue el año pasado que salen a andar en bicicleta un día por las calles de la ciudad 30.000 bicicletas hay seguro sin duda hay muchas más pero digo ¿y por qué salen ese día? porque son seguras porque los autos el espacio que está parado no está para la bicicleta creo que todo eso si lo empezamos a pensar en la Mar del Plata de futuro generaría condiciones que por lo menos a mí es la ciudad la que me gustaría vivir a ver cierro uno de los temas y abro otro que hoy venía venía pensando en cosas que son tradicionales y que ya están como arraigadas en la cultura de Mar del Plata uno piensa en Mar del Plata o en general cuando se piensa en Mar del Plata se piensa en un porcentaje grande de la población que es mayor de 60 años por ejemplo en esta Mar del Plata del futuro ¿vos te imaginás que eso continúa siendo así que digamos es un porcentaje mucho más grande de personas grandes o una ciudad que se va volviendo cada vez más más joven por ejemplo? no, yo me imagino una ciudad que me imagino primero un mundo con mucha más gente grande en porcentual porque la estimación de vida que tenemos es cada vez más grande cada vez más larga con lo cual me parece que mejora la salud si antes la expectativa de vida hace 100 años llegaba a los 60 hace 50 llegaba a los 70 y hoy nos parece que una persona que tiene 80 85 o 90 estamos llenos de personas de la tercera edad o de la cuarta porque ya no hay una cantidad de clasificaciones yo me imagino primero una ciudad con mucha gente grande con mucha gente grande y por el otro lado Mar del Plata no deja de ser esa ciudad que para todos los que la visitan en diferentes momentos de su vida pueden llegar a elegirla para pasar su jubilación Mar del Plata sigue teniendo ese atractivo porque todas esas experiencias que uno colecta a nivel de disfrute en sus vacaciones cuando empieza a pensar a donde le gustaría pasar sus 20 últimos años su jubilación en donde uno puede disfrutar más Mar del Plata sigue siendo una ciudad más elegida ahora yo no lo veo como una población mayor al estilo actual yo me la imagino como una población mayor que va a gimnasia que va a pilates que anda por la costa que camina que tiene sus me lo imagino como está pasando va a estar un ratito a la costa cualquiera de estos días que empieza a salir el sol y nos vamos a dar cuenta de todas las actividades que se realizan yo creo que eso es una cosa que si además económicamente tuvieran capacidad de algún gasto un poquito mayor seguro que nos encontramos con nuevas relaciones entre gente grande nos encontramos con la ocupación del espacio público por esta gente hay una cantidad de propuestas cantidad de clases se aprenden cosas yo me lo imagino así pero me parece que el rasgo de futuro lo va a tener la juventud porque es la innovación porque es la cosa pero Mar del Plata no creo que cambie demasiado en ese sentido de acá al 2074 ¿cuál te imaginas que debería ser el trabajo fundamental a largo plazo que habría que hacer para llegar a tener una buena Mar del Plata la Mar del Plata que queremos ¿en dónde hay que trabajar? porque por ejemplo la seguridad la seguridad es algo del momento es algo de corto plazo es algo que hay que trabajar ya en tal caso habría que trabajar la educación para que mejore la seguridad o sea así a largo plazo ¿qué habría que empezar a trabajar hoy para que al 2074 estemos bien? bueno yo creo que el concepto es la sostenibilidad me parece que eso puede aplicar a una sostenibilidad urbana una sostenibilidad fiscal una sostenibilidad ambiental el concepto de sostenibilidad viene de sostenerlo en el tiempo con un determinado gasto que no comprometa por ejemplo generaciones futuras si uno produce 100 debería gastar 100 o debería gastar 90 y guardar 10 pero digamos la sostenibilidad tiene que ver fundamentalmente con no gastar a cuenta recursos futuros entonces yo pienso que si tenemos que trabajar hacia una ciudad sostenible una ciudad sostenible lo primero que tiene que empezar a medir es la emisión de gases efecto invernadero que es un tema muy importante porque lo que estamos haciendo es complicando el medio ambiente en el que vivimos una ciudad sostenible tiene que pensar cómo crecer de manera inteligente para que con los servicios ya instalados los pueda disfrutar más gente y no seguir expandiendo la ciudad sin límite digamos como si fuera un caño no sé yo digo tengo que llevar cada kilómetro de caño de gas vale un millón de pesos y a ese kilómetro se conectan 100 personas cada persona está gastando una determinada cantidad de dinero pero si se conectan mil la inversión es mucho más rentable y mucho más sostenible entonces me parece que en el crecimiento de ciudades lo primero que hay que hacer es evitar el crecimiento tendencial y trabajar en un crecimiento planificado e inteligente en eso Mar del Plata estuvo trabajando en la iniciativa de ciudades emergentes y sostenibles y tiene un montón de datos la otra cosa es hacerse preguntas que nos hicimos pero que no son de 60 años sino que son de 30 y decir bueno Mar del Plata con el cambio climático ¿qué le va a pasar? va a aumentar el nivel del mar y va a tener zonas anegables inundables en la costa la cantidad de grados que va a aumentar la temperatura va a afectar a la ciudad ¿cuánto más va a llover? y esas preguntas tienen que ver también con preparar la infraestructura y la verdad que por los próximos 30 años los cambios los cambios que puedan afectar no son esos Mar del Plata le va a aumentar un grado como mucho por los próximos 30 años en materia de aumento del nivel del mar está pensado que puede aumentar unos 10 centímetros que unos 10 centímetros en 30 años es muy poco en algunas regiones de México están pensando que en 30 años pueden llegar a tener 90 centímetros un grado para hacer la comparación el grado del mar con lo cual ¿qué están haciendo? están empezando a pensar en medidas de mitigación ¿qué es? escollerado defensas corremos la ciudad para atrás ¿de qué manera? generamos un desnivel digo son circunstancias ¿va a llover mucho más? no pero lo que va a pasar seguramente es que los fenómenos se acortan y se agudizan entonces hay que tener infraestructura que resista como el otro día 180 milímetros en tres días ¿cómo? bueno con reservorios creo que toda la yo te hablando de planificaciones que hemos estudiado con el Banco Interamericano con consultoras específicas para los próximos 30 años me parece que cuando uno se entra a imaginar esa ciudad de los 30 la de los 60 quedó un poco más cerca claro ya estás 30 años ya estás 30 años más cerca claro que sí pero yo creo que el concepto de sostenibilidad separar residuos como está separando Mar del Plata hace un año y pocos meses es un trabajo de futuro sin duda porque hoy podríamos tener otra montaña infame como la que tuvimos de basura podría ser ya no sé si la gente lo soportaría desde el punto de vista de la aceptación pero una montañita más alcanza entra ahora el daño que le producimos al medio ambiente ya no tiene arreglo en un montón de sentidos me parece que una flota de transporte público se tiene que empezar a plantear si va a empezar a consumir energía eléctrica en vez de también consumir solamente petróleo la energía eólica y por otro lado yo creo que hay un punto siempre muy importante que es discutir la matriz económica de la ciudad para que sea una ciudad que pueda incluir y contener a todos trabajo buen tipo de trabajo por eso la economía del conocimiento por eso todo el tema del software porque ahí hay pleno empleo ahí hay oportunidades la matriz económica que teníamos dependiente en un porcentaje muy alto del turismo y en otro de la pesca ha ido variando ya no es la misma pero tenemos que tener mucho cuidado con que esa matriz que repetimos instintivamente no deje afuera una generación entera de gente que se está formando ¿no? una pregunta en realidad que hace tres días estabas en la otra punta del mundo tres días tres días el viaje es un poco un viaje puede ser al futuro o al pasado depende para el lado que vaya ¿qué te pareció China? me imagino el futuro digamos en muchos aspectos no yo no creo que sea el futuro en muchos aspectos creo que al contrario creo que lo que están haciendo es un proceso de igualarse a un mundo que estaba mucho más moderno en muchos sentidos ese proceso lo están haciendo sí a una velocidad que yo no por lo menos no he visto en ningún otro lado vos estuviste en dos ciudades ¿no? yo estuve ahora en una ciudad que se llama Tianjin que es una ciudad de 15 millones de habitantes y una ciudad que se llama Changsha una del norte que es Tianjin y una del sur que es Changsha que es de 8 millones de habitantes las dos mediterráneas las dos las atraviesa un río de 15 y de 8 millones de habitantes y son ciudades de las cuales no habíamos oído nombrar nunca no Tianjin es una ciudad importante es una de las 5 ciudades más grandes de China además es una ciudad muy pujante con mucho comercio ¿qué hay gente? ¿qué hay? bueno 1500 millones de chinos tienen que que tienen que vivir en algún sitio ¿sabés que veía Roberto? yo una cosa que me preocupa mucho la imitación de un modelo norteamericano de ciudades ¿no? grandes autopistas grandes distancias edificios muy altos pero a mí todo eso no me gusta no me parece que sea una ciudad vivible una ciudad disfrutable yo si ya tengo que pensar que cuando un urbanista piensa en mí me piensa en el piso 40 de un edificio a una hora y media de mi trabajo ya pienso que no que no está pensando correctamente yo quiero que me piense en estructuras más bajas en distancias más cortas y que tenga oportunidades más cerca ciudades como como esas tienen problemas para crecer este como crecen como los problemas que tiene Buenos Aires San Pablo Bogotá Ciudad de México digo las mega ciudades ¿no? Mar del Plata sin embargo todavía puede planificar su crecimiento de una manera distinta el programa de nuevas centralidades es muy importante porque si yo acerco una oferta educativa una oferta cultural un espacio público genero oportunidades de empleo la verdad es que vivir a una hora de eso no tiene tanto sentido si lo puedo tener cerca de casa yo me volví bastante preocupado con el crecimiento de China porque están incorporando una cantidad de vehículos nuevos por año que es abrumador sin ninguna sin ningún cuidado por el ambiente están reproduciendo un modelo que a las claras con la mirada no sé si ambiental pero con una mirada del mundo global como es el modelo de Estados Unidos lo que genera es un daño impresionante al ambiente no hay alternativas y además una vez que diagramaste una ciudad con autopistas para nueve carriles y distancias de dos horas sí, sí, lo terminás llenando autos traiganme autos inmediatamente claro hay como dos perspectivas uno en general cuando piensa en el futuro y en la modernidad del futuro lo piensa tecnológicamente entonces uno tiende a decir bueno China lo piensa como un digamos como un lugar extremadamente tecnológico con procesos muy avanzados y la idea que vos tenés de futuro en realidad no va tanto por un por un despegue tecnológico sino más bien por una ciudad más vivible en el sentido de veamos tal vez lo que hago es confundir el ideal que a mí me gustaría en el futuro con el futuro a mí me parece que si yo le preguntara a 100 marplatenses ¿qué preferís? ¿una súper tecnología en tu ciudad? ¿una ciudad que tenga tren aéreo subterráneo y que o preferís que las cosas sean más simples te cueste menos llegar que no tengas que tener tráfico yo mezclo el ideal de ciudad con el ideal futuro lo que veo es que las ciudades que son modernas que son modernas en serio empiezan a buscar respuestas en esa modernidad que solucionen las pequeñas cosas de todos los días empiezan a buscar digamos Nueva York es una ciudad moderna no hay duda bueno Nueva York donde tenía una línea de tren aéreo metió ese Greenway que es un gran espacio aéreo verde donde la gente va a caminar y a tomar algo donde tenía la mayor avenida del ruido que era la Broadway y ahí donde está toda la parte más impresionante de Nueva York peatonalizó el 50% de las calles redujo el tránsito digamos una ciudad que está queriendo que se vuelvan a poblar los centros urbanos porque cuando vos no poblas el centro ¿qué sucede? cierran los locales a las 6 de la tarde y empieza la soledad la oscuridad la delincuencia digamos las ciudades que se plantean a sí mismas como ciudades de futuro que vuelven a poblar los centros urbanos que la gente viva ahí y que baje caminando a trabajar a comer a tomar algo no se lo plantean como un centro sin vida y una distancia es al revés intentan repoblar que lo que sucedió fue que el nivel de alquiler los costos fueron corriendo a las personas las van alejando y después cuando uno considera el costo del transporte y el tiempo tiene muchos problemas sin ir más lejos es algo que pasó acá en Mar del Plata con la zona de San Martín y Entre Ríos supongamos y todas esas zonas aledañas en donde se construyeron en su momento cajas de zapatos porque a la zona valorada de la ciudad se llenó de gente se pobló después el valor hizo que la gente se tenga que ir bajaron estrepitosamente valor los edificios quedaron viejos devaluados evidentemente si miramos nuestros pasados nos damos cuenta de que no es lo que deberíamos buscar hacia el futuro hay que aprender quizás mirando el pasado en función de eso del tema de los edificios tenemos en este momento en la ciudad un montón de edificios en construcción pero tiene una arquitectura diferente me estoy encontrando están haciendo uno en San Lorenzo y dejá de pensar y Alcina están haciendo uno en la esquina que es todo como de madera afuera con todos balcones muy grandes con mucho verde y piletas hay una idea diferente también alrededor de eso en principio Carlos lo que no se está haciendo es dando excepciones de altura que generen estas torres muy altas pero que dan sombra que tienen un montón de problemas esto creo que es de cuatro pisos la altura para esas zonas o para la mayoría de las zonas que son más residenciales es hasta creo que son cinco pisos con una excepción de uno más si uno deja la planta baja libre con algunos accesorios o complementarios que tienen que ver con algunas comodidades en terrazas o algo así pero estamos hablando de edificios más bajos yo creo que también lo que ha pasado es que la construcción empezó a trabajar en función del mercado que están encontrando y creo que en esa zona encuentran un mercado que puede pagar determinadas cuestiones y en otros no en otros estamos trabajando con créditos Procrear con viviendas que además a mí la verdad es que por otro lado a mí me gustan me parece que el tipo de construcción que se está llevando adelante hoy en Mar del Plata para Procrear y todo son casas lindas modernas pero a su vez accesibles yo no sé uno da una vuelta por el bosque Peralta Ramos por Estación Camet por por algunos barrios del oeste y ven los cartelitos de Procrear y decís lo que estoy viendo que están construyendo me parece que está bueno una casa chica con un poquito de jardín una oportunidad para que supongo que los futuros hijos si es que ya no existen tengan un lugar donde desarrollarse a mí ese modelo me gusta me parece que es el modelo donde me siento más cómodo la ciudad se siente más cómoda no todo es una ciudad extendida o una ciudad jardín hay que balancear la ciudad jardín con la ciudad densificada y en eso tiene que haber algunas alturas promedio por qué no promover algunos edificios sobre avenidas pero no hacia el interior de las manzanas hay una cantidad de medidas ojalá que trabajemos bien para para que esa ciudad del 2074 la encuentre así y no viste esas películas de ciencia ficción donde además están los edificios muy altos y abajo muy oscuros y no da el sol yo siempre tomo de referencia eso es como tremendo la idea del futuro de Walt Disney en la década del 50 y la década del 60 que hacían esos videos de cómo hacer el futuro y planteaban los autos veloces las autopistas grandes los carteles gigantescos y el padre que vive todo apurado la vida de los supersónicos y tira a los hijos virtualmente tiraba a los hijos del auto en el cual iba volando los metía los embolsaba y los tiraba hacia el vacío absoluto esa era la vida que vivían y esa es la vida que nos planteamos y claro el futuro que vos planteas en el cual están pensando es completamente diferente y es mucho más verde además Mar del Plata tiene mucho para explotar en ese sentido o sea tenemos unas zonas aledañas con un cordón fruto-hortícola con sierras tenemos mucho también hacia donde expandirlo si además hay posibilidades de generar una preservación de ese cinturón verde sin convertirlo en una reserva que no se puede usar tener una posibilidad de tener un cordón verde fruto-hortícola que además sea fuente de grandes negocios para la región es muy interesante hay que luchar para que esa frontera no se corra mucho más que donde empiezan los cultivos sean cultivos y no se convierta en un nuevo loteo y una nueva expansión Mar del Plata cometió errores en su planificación urbana si uno mira a la ciudad como desde el cielo lo que va a ver es una mano abierta con sus dedos bien extendidos entonces están poblados sobre la ruta 11 en ambos lados están poblados cerca de las avenidas hoy Luro llega hasta 2.48 pero después sigue está el barrio Hipódromo está el barrio La Herradura están sobre Luro ahora en el medio ven unos macizos libres que están vacíos porque la gente se agrupa sobre las avenidas y deja esos espacios y empieza a crecer por Colón por la ruta 88 y lo que tiene que trabajar Mar del Plata es acotar esos límites acollarar la ciudad y empezar a rellenar esos macizos que han quedado en el medio porque la verdad que ya están los servicios digamos ahí ya hay agua ahí ya hay cloacas en su gran mayoría hay desagües pluviales no podemos seguir extendiendo la ciudad yo no veo un ideal que Mar del Plata un día se encuentre con la Sierra de los Padres eso para mí no es un ideal es todo lo contrario es un gran problema me parece que la sierra tiene que quedar a una distancia y en el medio tiene que haber un muy lindo campo y una zona productiva si se produce que se conectan vamos a tener servicios a 30 kilómetros a 15 kilómetros lo cual es muy costoso y además yo creo que finalmente genera una determinada cantidad de problemas esos traslados se terminan generando en un problema todos los días debatimos sobre el uso de las rotondas y lo que sucede lo que sucede es que a Mar del Plata hoy acceden desde afuera mucha gente a trabajar porque están viviendo cada vez más lejos y sobrecargan un sistema viario que tiene es el mismo hace 60 años estamos hablando con Santiago Bonifati que es titular del envial de Mar del Plata y estamos tocando el tema del futuro concretamente pusimos casi caprichosamente también el año 2074 como un futuro posible y de esto estábamos hablando por ejemplo en cuanto al tránsito hoy hablabas de este futuro verde de tener todo más cerca requiere un montón de trabajo pero qué tan esperanzado estás con respecto a un 2074 con una ciudad mucho más verde mucho más cercana mucho más amigable mucha más linda para caminarla una onda perdón es como entre Walt Disney y Ridley Scott haciendo Blade Runner que era todo todo oscuro era un futuro mucho más distópico y el objetivo parece que tiene más que ver con Her si alguien vio la película que es de un futuro cercano que en realidad se trata sobre el sistema de teléfono si uno se da cuenta durante la película plantean este futuro porque él va a todos lados caminando y si queda lejos va en bicicleta nunca se sube en auto ves espacios peatonales muy muy grandes con fuentes se suben los ascensores y los ascensores tienen como árboles largos que uno los va subiendo y bajando son como proyecciones si uno le presta atención la escenografía fue pensada así espacios amplios cómodos y lugares que den ganas de ser caminados ¿cómo ves Santiago la posibilidad de que el Mar del Plata llegue hacia el 2074? yo por supuesto que muy esperanzado y además creyendo que la ciudad tiene una matriz de gente que no quiere vivir de otra manera porque me parece que el Mar Platense valora los rasgos de calidad de vida que tiene se opone a determinadas cosas muy fuertemente a determinados subtipos de urbanizaciones a determinados atropellos urbanos es muy exigente respecto de la prestación de sus servicios me parece que tenemos todas las posibilidades sobre todo porque además en materia de comparación de otras ciudades tiene un tamaño donde todavía la planificación de ese futuro es absolutamente posible si me preguntás si yo vivo en San Pablo con 20 millones de habitantes ¿qué esperanza tengo de que eso cambie? pocas tengo más pocas sin mucho costo si sos absolutamente multimillonario y podés reinventar la ciudad tal vez pudieras modificarla ahora si ya tenés una ciudad una mega ciudad un conglomerado de ciudades que tienen 20 millones de habitantes me parece que es difícil Mar del Plata tiene un tamaño donde esa planificación es posible ¿cuántas veces escuchamos que la gente dice no, todavía Mar del Plata la podés cruzar de un lugar a otro en media hora se puede volver a almorzar si tenés un trabajo que te permite nosotros nos arrancamos todos juntos a la mañana a las 7 de casa o a las 6 y media y recién nos encontramos a la noche porque en el medio parece que todavía Mar del Plata brinde ese tipo de cosas y me parece que no estás dispuesto a perderlas ahora no perdamos de vista que si seguimos así en crecimiento de automóviles en algunos planteos yo voy a dar 2-3 datos de vehículos que creo que son brutales en el año 91 con lo cual todos acá habíamos nacido por supuesto yo hacía varios años Mar del Plata tenía 100.000 autos y 5.000 motos 23 años más tarde en el 2014 Mar del Plata tiene 300.000 autos y 100.000 motos multiplicó por 4 la cantidad de vehículos ahora lo llamativo de estas cifras uno diría bueno 24 años no si si los últimos 100.000 se incorporaron en los últimos 5 años y cual es el crecimiento exponencial digamos que va a pasar en los próximos 10 ¿no? hacia donde vamos entonces vos te preguntas bueno y esto porque es por un gran crecimiento económico una parte otra parte es que lo aspiracional de los argentinos tiene que ver con la conquista de tener tu primer vehículo digamos uno dice progresé en la vida porque me pude comprar el primer auto y la verdad que eso es lo más difícil de modificar porque digo tu auto te sirve a una determinada edad es sinónimo de independencia etc a otra determinada edad es simplemente trasladarse y si pudieras eliminar ese costo de vida a los que tenemos auto no pagáramos seguro no pagáramos cuota no pagáramos combustible porque tuviéramos un transporte público eficiente y ese transporte público fuera previsible y seguro y entonces vos decís no ¿para qué voy a tener un auto si yo me subo a la esquina de mi casa hago 20 minutos estoy en mi trabajo vuelvo lo tengo para los fines de semana digo esos planteos en algún momento tienen que aparecer hay ciudades que ya lo atravesaron y ya los autos digamos tener un auto ya no es sinónimo de progreso económico es más el tipo que está en el tránsito trabado en un auto el tipo que va en un tren fresquito que no tiene esfuerzo que además puede ir leyendo puede ir escuchando música el que va en el auto va concentrado son cuestiones que hay que culturalmente hay que trabajarlas mucho pero a mí me da mucho miedo esa Mar del Plata de crecimiento exponencial de vehículos porque hoy 0,6 vehículos por habitante y ya tenemos unos conflictos de tránsito que empieza a parecerse en algunos horarios en algunos lugares a una ciudad grande no nos falta mucho para encontrarnos con esa ciudad por supuesto que medidas de mitigación hay un montón plan maestro de transporte y tránsito bicisendas mejorar el transporte público desalentar el uso del vehículo privado no soy partidario de los grandes ensanches porque uno invita a ganar más autos soy más partidario al ordenamiento a generar un ordenamiento a restringir el estacionamiento en determinadas zonas si vos llegas hasta el centro y no podes estacionar en determinados lugares vas a pensar dos veces si sacas el auto las alcoholemias han reducido mucho los autos de nocturnidad una cantidad de medidas que ayudan a pensar esa ciudad que sería una última que en realidad no es específica específica de Mar del Plata hace dos días te escribí por twitter hablamos por teléfono estabas en china nos comunicamos perfectamente como te imaginás que si llegáramos los dos con muy buena salud hasta el 2074 me gusta que no me incluyas no claro vos no llegas como haríamos esta nota en el 2074 te imaginás medios de comunicación diferentes que difícil no si ahí no hay estadística no hay informe yo me imagino yo no estaría mirando un coso acá de fierro con un pie que está sosteniendo un micrófono ni ustedes tendrían estas cosas grandes en las orejas y no sé si nos tendríamos que encontrar para hacer esto tal vez alguna especie de videoconferencia se pudiera hacer como más también es muy feo hablarse de una pantalla pero por ahí para encontrarse de manera más humana sería más sencilla lo que sí creo es que todos estos contenidos habría múltiples formas de acceder a eso me parece que uno podría escuchar esta nota a cualquier horario cualquier día de cualquier forma la podría ver la podría escuchar creo que hasta te la podrían incorporar de alguna manera no sé si uno tendría que prender la radio para directamente en tu cabeza salud yo creo que de alguna forma la selección de contenidos es como el tema de la televisión es como el tema de Netflix digo hoy dábamos una charla con Renato Roselo a la mañana el secretario de tecnología de Mar del Plata llama 20.30 y él en un momento habla de la no adaptación a los cambios que sufren las empresas entonces pone un dibujito de Blockbuster derrotado en un ring de box muerto y en Netflix levantando los brazos y lo que significa es que esa empresa no vio venir el cambio tecnológico no se allornó y desapareció quebró y desapareció Kodak estuvo a un milímetro de quebrar producía rollos no se adaptó a lo que se venía grandes problemas eso hace ver que las formas en que nos vamos optando por contenido son cada vez más distintas uno ahora se toma un avión yo me tomo el avión en el avión ¿qué pasaba antes? te ponían la película una película empezaron ahora todos los asientos tienen la opción de entretenimiento individual la empezás cuando querés la terminás cuando querés podés pasar la tarjeta de crédito y tener internet adentro del avión y podés hablar por teléfono todo eso está mucho más cerca de lo que pensamos hoy tiene un costo acceder pero me parece así como se fueron popularizando algunas cosas yo nos veo hablando de una manera que hoy parece una locura pero no telepática pero me veo comunicándome sin tanto esfuerzo es que suena ridículo decir telepático pero si pensás en lo que hemos crecido tecnológicamente los últimos 15 años proyectalo de acá 60 años un crecimiento que viene siendo exponencial piense que ya hoy en día está en el mercado unos lentes que te proyectan una imagen que solamente ves vos con el cual podés hacer una videollamada a cualquier lugar del mundo y eso lo podés ir a comprar ahora si por eso yo creo que a diferencia de cualquier otro ámbito que uno no sé desde el transporte hasta la educación hasta el gobierno en general la tecnología es una cosa que es imposible de medir hacia donde puede llegar a ir lo demás uno tiene los pasos anteriores para decir bueno como pasó esto se supone que tendrá que pasar aquello pero los últimos 10 años fueron explosivos y los próximos 60 van a ser una cosa imposible de medir difícil hay un dato que también damos en esta charla que es la radio tardó 38 años en tener 50 millones de usuarios facebook lo logró en dos y renato hace preguntas que son geniales dice bueno hace cuantos años que aparecieron los teléfonos táctiles en el mercado entonces lo primero que pasa es que la gente dice como 10 15 no 5 5 5 años preguntados la aplicación esta de juegos en 8 meses logró 40 millones de descargas a esa velocidad todo en 8 meses 40 millones de descargas una aplicación que hicieron 3 amigos en Buenos Aires y que de repente montaron una empresa de ellos esas cosas a mi me siguen impresionando como se viralizan cuando hay un problema las redes sociales también lo viralizan a la velocidad que es extraordinaria tardan más las buenas noticias todavía pero tardan más las buenas noticias pero bueno campañas solidarias también el twitter empieza a hacer cat estamos acá tenemos este problema y de repente aparecen las soluciones pensé que un dato del futuro es la velocidad de todo de todo de absolutamente todo parece que la velocidad se incrementa a niveles que es llamativo curiosamente la velocidad de todo lo que es intangible uno iría cada vez más lento porque va cada vez más cerca ojalá ojalá sería a 5 kilómetros por hora es la velocidad en la que caminamos los seres humanos y para que todo nuestro aparato sensitivo sensorial está preparado a 5 kilómetros por hora esa es la velocidad ideal para las percepciones y ahí te fijás cómo funciona la vista la vista a 100 metros es perfecta a kilómetro y medio tiene problemas los oídos hasta una determinada distancia también hay un dibujito que te marca cuando reconoces a una persona a una determinada distancia te voy a decir mira a 1000 metros podés saber que es una figura humana si no me tomes como ejemplo 100 metros claro no es el caso de Roberto que la tecnología lo ayuda igual a suplir ese problema más o menos entonces empieza a pasar que por ejemplo a una determinada distancia creo que es 40 podés reconocer el sexo 40 o 60 metros podés reconocer el sexo de la persona a 20 podés darte cuenta de algunos detalles y a 10 lo que te empieza a pasar es que además podés percibir las emociones del otro ah mirá podés percibir las emociones las facciones de la cara pero si está enojado si está contento lo podés interpretar exacto y entonces la verdad es que a qué distancia a qué velocidad tenemos que relacionarnos digamos las cosas más lindas de la vida pasan a esa velocidad eso no tengo duda a 5 kilómetros por hora Santiago muchísimas gracias un placer por venir ha sido un gran placer también escucharlo Santiago Bonifati titular del enviar hablándonos sobre el 2074 planteando este futuro que a veces puede sonar un poquito utópico pero todavía tenemos tiempo de formarlo así que nos pareció una propuesta muy buena para aprovechar las 7 de la noche 51 minutos si quieren llamar si quieren participar 499-2328 es nuestro número para el contestador nos encuentran en Twitter justamente hablando del futuro en arroba el día perdido y en facebook.com barra el día perdido seguimos una hora y un poquitito más hasta las 9 de la noche como siempre acá en Continental maravilloso me encantó si me gusta venir a charlar con nosotros